Hola mis babies, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, y antes de seguir con el video los invito a que formen parte de esta nueva familia, suscríbanse acá abajo Y ahora sí, seguimos con el video Nada chicos, este, bueno, como vieron en el título del video, el día de hoy, pues les voy a comentar cómo ha sido mi experiencia Para cuando suba este video de repente ya solamente faltarán dos días para lo que es el término de la cuarentena o del aislamiento social que hemos tenido acá en Perú o en mi ciudad Y si no, pues en la próxima semana lo sabrán Nada chicos, bueno, les cuento un poquito, mi experiencia ha sido un poco, se podría decir, entre agradable y no agradable Debido a que pues, hemos tenido que estar acá, confinados en casa Y pues, bueno, eso sí te dificulta un poco tus actividades diarias Y como les dije, tenía planeado hacer otro tipo de videos Pero ese es otro tema que les voy a comentar ya al final del video Y nada chicos, este, bueno, mi experiencia como les comenté ha sido entre agradable y no agradable La desagradable más que todo ha sido por el hecho de que no podemos salir o estamos prácticamente encerrados Pero después, bueno, creo que para muchos ha sido tedioso, incluyéndome a mí Pero después uno aprende como que a tomar otro tipo de decisiones Y como les dije, este, he hecho distintas actividades Y una de ellas es una sorpresa que les tengo preparada tal vez Si es que no lo saben, si no, ya les comentaré Así que, nada chicos, el objetivo para poder comentarles las sorpresas es llegar a 50 likes y a 100 suscriptores Si quieren saber cuál es la sorpresa que les tengo preparada Eh, qué más Bueno, ese ha sido un punto y nada Creo que la mayoría hemos aprendido pues a hacer eso, a desarrollar distintas actividades Y pues bueno, yo si he desarrollado una actividad Y si no conocen o si quieren saber Eh, suscríbanse La próxima semana tal vez les esté contando ese, ese, ese proyecto O tal vez Este otro tipo de video, ¿no? Nada, quiero saber cómo ha sido ustedes Acá abajo en los comentarios chicos También, este Comenten cómo les ha ido en esta cuarentena O en este aislamiento social Cuál ha sido su experiencia Para poder comentarles en los próximos videos Y antes, este De terminar con el video Quiero enviar un super saludo a Laureano Quien comentó el último video Y nada chicos Si quieren que les envíe saludos Este Comenten los videos Y el próximo video estará saliendo en dos años Este Nada chicos Eh, les deseo de verdad Mucha suerte Como les dije Eh, cuando subo este video Todavía faltan dos días Para que se determine el estado de emergencia O en el aislamiento social Aún no sabemos cómo va Qué decisiones va a tomar el Nuestro estado Nuestro presidente Debido a que pues Eh, los casos siguen aumentando Es cierto Pero No sabemos Depende ya de las decisiones que se tomen En gobierno Y nada Yo me despido chicos Espero les haya gustado el video Ya saben No se olviden de suscribirse Comentar Darle like Compartir Y activar las campanitas de notificaciones Para que Les avisen cuando subo un nuevo video Nos estamos viendo Por cierto chicos Olvide de comentarles Bueno Este canal Lo he convertido ya en un team O Este es un canal personal Más que todo Para dar a conocer mis experiencias Lo que vengo haciendo Y bueno Este Va a tener tres secciones No se Si ustedes quieren Se creó otro canal aparte o no La primera sección Pues va a ser este tipo de comentarios De experiencias personales O de algún tipo de histórica Creo que a finales de mes Este Va a haber un tema de Como lo dije De Acá tengo ¿No? Este es una de las apresas Pues Quiero compartirles ciertos libros Que voy leyendo En esta cuarentena Y no leyendo libros Entonces Cada mes O fin de mes O el comienzo de los meses Voy a compartir un poco De lo que he comprimido De un libro Y recomendarles Algunos de los libros Que ya he estado leyendo ¿No? Y si tienen otro libro Que lo tengan en mi PDF O O en web Déjenlo en los comentarios Para leerlo Y para poder comentar Sobre ello ¿No? ¿Y qué más? Esa es la segunda sección Y la tercera sección Sería si es que Por A o B Tenga algún viaje O Salga a alguna de las ciudades A alguna de los lugares Turísticos Aquí en Trujillo Que la verdad Dudo mucho Que estos días Se pudo habilitar Por el tema Del estado de emergencia Que yo creo que Todo ya lo sabemos Ay Por cierto también Soy fan de Pokémon Si quieren saber Ya saben Suscríbanse Yo les estaré comentando Por cómo me hice fan de Pokémon Cómo me hice fan de Harry Y de los Bueno De los Pavo Raiders Cuando era más chibola Y nada chicos Era lo que tenía que compartirlo ¿No? Nada Ahora sí Me despido Chau 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 Chau